Vamos a continuar añadiendo algunos personajes más a la escena. Abre para ello la imagen Golf Jugadores 2 JPG. Aquí pueden observarse varios personajes. Con la herramienta Marco Rectangular, selecciona uno de ellos para a continuación copiarlo y llevarlo al proyecto principal. Utiliza el atajo de teclado que ya conoces. Comando C para Mac, Control C para PC. Ya dentro del campo de Golf, pega la imagen con Comando V para Mac, Control V para PC. A la nueva capa que se ha creado la llamaremos Jugador. Sobre ella pulsa el botón derecho y selecciona Voltear Horizontal. Con esto las luces y sombras de la imagen del jugador se corresponden con la de la escena. La luz da por la derecha y produce sombras a la izquierda. Aplica la transformación y ahora ajusta su tamaño. Mantén pulsando mayúscula para mantener la proporción. Colócalo donde desees y acércate a la imagen para seguir editándola con comodidad. Utiliza la herramienta borrador y elimina el resto con un pincel difuso de dureza cero. Te recomiendo que primero realices el contorno del personaje y luego utilizando un borrador de mayor tamaño borres el resto del fondo. Con un pincel mucho más pequeño termina de eliminar con detalle el fondo de las zonas más pequeñas. Una vez termine escoge un pincel. Es el momento de pintar sobre este personaje, tal y como hemos hecho con otros demás elementos de la escena. Escoge un pincel pequeño y difuso y toma tonos de las sombras que ya existen en el campo de golf. Comienza a pintar sobre la capa jugador. Empieza desde los pies del bismo hacia la izquierda. Haz como una línea de horizonte, pero sin llegar a ser perfecta. Recuerda que la sombra adopta el relieve de la superficie. Con un pincel más pequeño, pinta también la sombra que proyectaría la rueda del carrito de golf. Aléjate para ver el entorno del jugador y tener referencia del color. Vamos a editar equilibrio del color. Pulsa comando B para Mac, control B para PC para abrir este cuadro de ajustes. Aumenta los amarillos y los rojos de esta forma, para que la imagen quede con un aspecto más cálido. Encaja la imagen en pantalla, comando 0 para Mac, control 0 para PC. Ya solo nos falta aplicarle algo de desenfoque para simular su lejanía. Desde el menú Filtro, Desenfocar, aplica un desenfoque gaussiano con 0,3 píxeles de radio. Esto será suficiente. Pulsa OK para guardar los cambios y observa el trabajo realizado con la imagen encajada en pantalla.